la excelentísima Vicepresidenta Constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Gracias por acompañarnos este miércoles 28 de abril del año 2021 en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Procedemos de inmediato a saludar a los miembros de nuestra mesa de honor, encabezado por la excelentísima Vicepresidenta Constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa. Señor Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Señor Víctor Ito Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes. Señor Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Señor Eduardo Sanz Lobatón, Director General de Aduanas. General de Brigada, César Miranda, Director del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, SECOM. Mayor General, Licenciado Eduard Sánchez, Director General de la Policía Nacional. Señor Eddie Alcántara, Director General de ProConsumidor. Señor Luis Valdés, Director General de Impuestos Internos. Señor Celso Juan Marrancini, Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Vice Almirante, José Manuel Cabrera Ulloa, Director General de Control de Drogas, DNCD. Señoras y señores, la mañana de hoy estamos aquí todos reunidos para conocer las acciones que realiza el Gobierno de la República Dominicana en contra, en la lucha contra el comercio ilícito de bebidas adulteradas y a la vez concienciar y sensibilizar a la población sobre el riesgo de consumirlas. Acto seguido, invitamos al Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Víctor Ito Bisonón, para ponernos en contexto de los trabajos que está haciendo el Gobierno de la República Dominicana para, como bien adelantamos, perseguir y eliminar de una vez por todas el comercio ilícito en el país. Con un fuerte aplauso, recibimos al Ministro. Muy buenos días, señora Vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores, amigos todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. La presencia de la señora Vicepresidenta de la República en esta rueda de prensa, convocada por mandato del Presidente Abinader, es un mensaje claro y contundente del nivel de importancia que le da este Gobierno a situaciones que afectan la vida de todos los dominicanos, en este caso, el consumo de alcohol adulterado. Una realidad que exige de nosotros la máxima atención, cero tolerancia a la ilegalidad y la aplicación de todo el peso de la ley sobre quienes sean responsables de lo que consideramos un verdadero atentado a la vida humana, lo cual, bajo ninguna circunstancia, y aquí queremos ser enfáticos, bajo ninguna circunstancia, aceptaremos. El metanol no es un juego, es altamente peligroso y ha cobrado ya la vida de 127 personas en lo que va de año. Una dura realidad que necesitamos interiorizar para romper esta cadena mortal de elaborar, comercializar y consumir una bebida no apta para el consumo humano. Este no es un tema nuevo ni exclusivo del país. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel global el 27.7% del consumo de alcohol es ilícito, lo que golpea con especial relevancia a países africanos de Europa Oriental, así como gran parte de Latinoamérica. Ya en el año 2017, se alertaba que en América Latina el 15% de las bebidas alcohólicas consumidas eran ilegales, con países como México, Ecuador y Bolivia a la cabeza y donde nuestro país, lamentablemente, también figuraba en ese reiki. Para el año 2020, solo en República Dominicana y en el primer cuatrimestre, fallecieron 247 personas producto del consumo de bebidas adulteradas con metanol. De igual manera, países como Perú, Costa Rica y México también fueron afectados por problemas similares con alcohol adulterado. A diferencia de años anteriores, por primera vez estamos frente a acciones claras y contundentes coordinadas desde el gobierno que encabeza el presidente Abinader asumiendo este tema con total seriedad y responsabilidad porque cada muerte nos duele y cada víctima nos recuerda la deuda histórica que tenemos como país ante el comercio ilícito de alcohol, productos del tabaco, medicamentos e incluso hidrocarburos. Y esto, señoras y señores, no puede continuar. El presidente ha sido claro, lo ha reiterado una y otra vez y ha dicho, lo cito, para este gobierno la vida humana es sagrada. Por ello, desde hace semanas, encabezado por el presidente de la República y por la señora vicepresidenta, hemos venido redoblando los esfuerzos para la regularización del ingreso de metanol al país y la fabricación de productos con alcohol adulterado y su comercialización. Con la participación de diversas instituciones del Estado, el apoyo total del sector privado, muy particularmente de organizaciones como la AIRD, venimos ejecutando líneas de acción que hacen frente a este problema nacional. Este es el común denominador de esta gestión, el trabajo en conjunto, las acciones coordinadas y el afrontar situaciones difíciles aún en los peores momentos con responsabilidad y dando la cara. Iniciamos trabajando en identificar y coordinar operativos para intervenir y dejar inoperante a fábricas y a comercios ilegales en todo el país, cortando así la cadena de comercialización de alcohol adulterado con metanol y de productos derivados del alcohol que no cumplan con la normativa vigente. Estas situaciones, tanto a nivel de operativos como en lo que respecta a personas afectadas, se han manifestado en zonas rurales o en áreas de bajos ingresos económicos. No son palabras, no es un discurso, son acciones y realidades como ustedes están viendo en la pantalla aquí detrás. Primero, se han intervenido unos 400 comercios en diferentes puntos de la geografía nacional. Se han suspendido actividades comerciales en ocho establecimientos. Se han decomisado 2.141 galones de diferentes tipos de alcohol no apto para el consumo humano. Se han decomisado 7.166 botellas de ron y whisky de diferentes tamaños y marcas, etiquetadas y listas para la distribución y comercialización. Se han desmantelado cuatro fábricas de bebidas adulteradas ubicadas en Barahona, Invivienda, Guerra y Los Llanos. Solo en el operativo de los votados, municipio de Cabral, en la pobrincia de Barahona, se decomisó el mayor volumen de todos, totalizando 1.303 galones, esto para un equivalente de 12.248 botellas. Se han apresado 34 personas, los cuales esperamos que se les apliquen las sanciones establecidas en el marco legal vigente. Hoy, podemos decir que gracias a estas intervenciones, hemos evitado que estas bebidas adulteradas lleguen a más dominicanos, producto de la voluntad de todos los actores, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, Salud Pública, Procuraduría General de la República, ProConsumidor, SECON, el Ministerio de Defensa, el DNI, la DNCD, la Policía Nacional e Interior y Policía. El trabajo mancomunado ha evitado el incremento de víctimas a través del desmonte de operaciones ilícitas y del incremento de allanamiento en todo el territorio nacional. No obstante esto, y por intrusiones del Presidente de la República, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, la Dirección de Aduanas, de la mano de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Salud y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como la Asociación de Industria de la República Dominicana, se entregó una propuesta de decreto para regular la importación y la comercialización del metanol y otros precursores y para cuya elaboración se tomaron como base las disposiciones de la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana. En el día de hoy, anunciamos la promulgación del Decreto 275-21 con el propósito de controlar la importación y la comercialización del metanol y otros precursores y con el cual damos un paso contundente en el combate a una práctica ilícita, siendo este gobierno el que por primera vez enfrenta con la contundencia y la voluntad política que requiere este tema de gran manitud. Este es un sello distintivo de esta gestión. Que no pase desapercibido. Esta es la primera vez que se toma una acción responsable y directa para controlar de una vez por todas la importación y la comercialización de un producto que históricamente ha influenciado la fabricación de bebidas adulteradas. Por igual, desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, hemos concluido con el proceso de encuesta pública de la propuesta de reglamento de la aplicación 17-19 sobre la erradicación de ilícitos que entregaremos en el día de hoy al Poder Ejecutivo para que sea analizado y posteriormente emitido el decreto con este reglamento y cumplir de esta manera con una tarea pendiente desde junio del 2019 y que de igual forma, pasadas administraciones, no le pusieron la importancia que ameritaba para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Con la emisión de este decreto, se contempla el andamiaje jurídico de la Ley 17-19, lo que otorgará a los órganos reguladores competentes herramientas adicionales para el cumplimiento a las facultades de esta ley, porque ¿de qué sirve la ley si el mecanismo para aplicarla no existe? Hoy damos juntos un paso al frente para combatir el comercio ilícito en la República Dominicana. En adición, bajo el seguimiento directo de parte del presidente Abinader, se ha dispuesto a la creación de dos mesas de trabajo continuo. Primero, una mesa para la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización de metanol bajo la coordinación de la Dirección General de Aduanas, en la que participan la DNCD, la DGI, el DNI, la Procuraduría General de la República y demás organismos de inteligencia del Estado. Y segundo, una mesa para intensificar y coordinar los operativos en fábricas y comercio en todo el territorio nacional para intervenir la comercialización de alcohol adulterado o de alcoholes en los que hayan indicios de adulteración o donde se vendan productos que no cumplan con la normativa vigente, procediendo de inmediato al cierre provisional del establecimiento y el decomiso de los productos adulterados. Esto será coordinado por Proconsumidor con la participación del SECOM, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República y la DGI. El presidente ha dado instrucciones claras de un seguimiento constante a estos temas. Por eso, los entes responsables se reunirán cada 15 días en encuentro a ser coordinados por el Ministerio de Industria, Comercio y PYME para definir estrategias y enfrentar todas las manifestaciones del ilícito de productos regulados por la Ley 1719, no sólo en bebidas alcohólicas, sino también en productos del tabaco, medicamentos e hidrocarburos. Señoras y señores, nada de esto tendrá un efecto favorable y duradero si no contamos con el apoyo de la población de su prudencia y conciencia sobre lo que se adquiere y se consume. Esto también es tarea de todos. desde aquí apelamos a su comprensión para pedirles que eviten comprar y consumir bebidas adulteradas porque podría costarle la vida. Puede que veamos muy lejanas y frías las cifras de la vida que ha cobrado el alcohol adulterado en nuestro país hasta que lamentablemente nos toca de cerca. A quienes elaboran y comercializan alcohol adulterado le decimos que continuaremos desmantelando y enfrentando esta práctica mortal. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de los consumidores y de este importante sector de la industria nacional extendiendo nuestra invitación a la ciudadanía a los medios de comunicación y a todos los actores sociales a luchar juntos para erradicar esta problemática y construir un país más seguro para todos. arreciamos la lucha contra el comercio ilícito y en especial la venta de alcohol adulterado porque no queremos que nadie más entre en la estadística de víctimas mortales por esta práctica inconsciente que apaga la vida de nuestra gente. Es indiscutible irrefutable indudable innegable señoras y señores que lo barato sale caro y para ello ustedes los que están aquí como aquellos que nos siguen por las redes por la prensa por la televisión desde el importador hasta el que comercializa desde el que consume hasta el que se queda callado desde el vecino desde el amigo desde el primo desde el hermano hasta el compañero de trabajo todos sin distinción somos parte de la solución contamos entonces con todos y todas ustedes muchas gracias y la vicepresidenta ahora estará dirigida con este aplauso agradecemos las palabras del ministro de industria comercio y MIPIMES señor Víctor Bisonó gracias por estas acciones para combatir el comercio ilícito en República Dominicana acto seguido introducimos la lectura de decreto a cargo del señor Antoliano Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo saludos la mesa directiva buenos días a todos decreto número 275 guión 21 considerando que la República Dominicana es un estado social y democrático de derecho que debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución considerando que el comercio ilícito de productos regulados afecta la capacidad recaudatoria del país impacta negativamente la sostenibilidad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales y amenaza la seguridad ciudadana por lo que es de orden público y de interés social prevenir perseguir y sancionar todas sus manifestaciones considerando que el metanol así como otras sustancias tóxicas que actualmente son de libre comercialización en la República Dominicana puesto que son utilizadas localmente para procesos industriales como componentes para disolventes desinfectantes barnices y pinturas deben pasar a un régimen de estricto controles fiscalización y supervisión por parte de las entidades gubernamentales correspondientes considerando que el metanol de alta concentración no se produce a nivel industrial en la República Dominicana por lo que su uso ilegal en el país ha podido tener su origen en contrabando o en importaciones legales que una vez en el país han sido desviadas considerando que la ley número 50 guión 88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana incluye el alcohol metílico metanol y el alcohol isopropílico isopropanol en las categorías de sustancias cuya fabricación y comercialización deben ser controladas por las autoridades vista la constitución de la República Dominicana y otras leyes complementarias en ejercicio de las atribuciones que dispone la implementación de un sistema de ventanilla única de comercio exterior en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la constitución de la República Dominicana dicto el siguiente decreto artículo 1 el objeto del presente decreto es modificar el decreto 288 guión 96 que establece el reglamento de la ley 50 guión 88 sobre droga y sustancias controladas de la República Dominicana con la finalidad de agregar disposiciones adicionales relativas al control de la importación y comercialización en el país de los precursores alcohol metílico metanol alcohol etílico etanol alcohol isopropílico isopropanol y alcohol propílico propanol artículo 2 se agrega el siguiente párrafo al artículo 6 del capítulo 2 del reglamento de la ley 5088 sobre droga y sustancias controladas en la República Dominicana párrafo se establecen los siguientes requisitos adicionales para la obtención del certificado de inscripción de drogas controladas clase B respecto a los precursores alcohol metílico alcohol etílico alcohol isopropílico y alcohol propílico uno ser una persona jurídica registrada de conformidad con la normativa vigente de la República Dominicana para lo cual deberá presentar certificado de registro mercantil vigente registro industrial vigente en caso de que sea una industria y certificación de inscripción en registro nacional de contribuyente RNC 2 estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para lo cual deberá presentar una certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos a estos efectos tres presentar declaración jurada suscrita por el solicitante en la que se va a constar el uso que se dará a la sustancia controlada objeto del registro cuatro demostrar que estos precursores se van a utilizar exclusivamente como materias prima o insumos quinto contar con una inspección previa al otorgamiento de la licencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD que certifique que la empresa de que se trata cuenta con las medidas de control de acceso a los almacenes donde se han de depositar los precursores o sustancias controladas importadas las minutas e informe que resulten de estas visitas serán de carácter público y serán colocadas en la página web de la Dirección Nacional de Control de Drogas artículo 3 se agrega el siguiente artículo 31 al capítulo 2 del reglamento de la ley 5088 sobre drogas y sustancia controlada de la República Mexicana artículo 31 los importadores de los precursores alcohol metílico alcohol etílico alcohol isopropílico y alcohol propílico propanol deberán cumplir con las siguientes obligaciones uno presentar a la Dirección Nacional de Control de Drogas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Dirección General de Aduana los coeficientes técnicos que indiquen la relación entre la cantidad de estos precursores importados y el volumen de bienes producidos dos entregar a la Dirección Nacional de Control de Drogas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Dirección General de Aduanas las muestras requeridas para los análisis correspondientes en el laboratorio de la Dirección General de Aduanas tres facilitar el acompañamiento o escoltas de los despachos de estos precursores hasta su destino final lo cual realizarán aleatoriamente la Dirección Nacional de Control de Drogas o la Dirección General de Aduanas de conformidad con el riesgo del operador artículo cuatro se agrega el siguiente artículo treinta y dos al capítulo dos del reglamento de la ley cincuenta ochenta y ocho sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana artículo treinta y dos cada empresa que cuente con el certificado de inscripción de drogas controladas clase B de los precursores alcohol metílico alcohol etílico alcohol isopropílico y alcohol propílico o propanol debe llevar un inventario por separado de cada tipo de estos productos toda merma o pérdida debe estar técnicamente justificada y ser debidamente comprobada por la Dirección General de Aduanas e informada a la Dirección Nacional de Control de Drogas artículo cinco se modifica el artículo cinco del reglamento de la ley cincuenta guión ochenta y ocho sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana para que en lo adelante se lea de la siguiente manera precursores artículo uno se consideran como sustancias controladas y por lo tanto sujetas a todas las disposiciones legales de la ley cincuenta guión ochenta y ocho y de este reglamento los siguientes precursores solventes y reactivos químicos cloruro de bencilo propanoma cianuro de benceno cianuro de bromo piperidina efedrina y sus sales isómeras pseudo efedrina efedrina y sus sales alcohol etílico alcohol propílico alcohol isopropílico alcohol metílico ácido ácido clorídico ácido sulfúrico sulfuro de carbono amoníaco anidro o en disolución acuosa hidróxido de potasio hidróxido de sodio hidróxido de calcio sulfato de sodio carbonato de potasio carbonato de sodio pergamanato pergamanato de potasio cloruro de metileno tricloroetileno tricloroetano peróxido hidrógeno queroseno úrea ácido oxálico artículo 2 toda persona jurídica autorizada a producir importar o comercializar sustancias controladas deberá llevar un registro o libro de control de precursores que puede ser físico o electrónico y que estará permanentemente a disposición de la dirección general de control de drogas y el ministerio de salud pública y asistencia social el registro o libro de control de precursores deberá contener las siguientes anotaciones indispensables las cantidades y procedencias de las sustancias controladas ingresadas al establecimiento y fecha de sus egresos bajo los métodos de inventario que observen principios de contabilidad generalmente aceptados las cantidades de las sustancias controladas fabricadas o utilizadas en la fabricación de otros productos por el establecimiento la fecha de fabricación y los nombres y domicilio de los destinatarios los saldos correspondientes incluyendo las mermas los siguientes detalles de los ingresos fecha cantidad número y fecha de licencia que haya autorizado la importación o producción proveedor número y fecha de la factura guía u otro documento que corresponda y número de serie cuando corresponda los siguientes detalles de los egresos fecha cantidad tipo de precursor y número de serie cuando proceda número y fecha de factura guía u otro documento de control interno del establecimiento nombre número de cédula o registro nacional de contribuyente y domicilio del destinatario datos de la declaración de exportación en caso de que se exporte y saldos párrafo 1 estas anotaciones deberán ser remitidas mensualmente a la dirección nacional de control de drogas y a la dirección general de medicamentos alimentos y productos sanitarios dijeman párrafo 2 la falta de presentación del registro o libro de control de precursores a las autoridades correspondientes en la fecha y forma establecidas en el presente reglamento así como su presentación con informaciones falsas incompletas o que de alguna forma no se correspondan con la realidad podrán ser perseguidas en virtud de las disposiciones del código penal que sancionan la falsedad en escritura pública y otras formas aplicables a la conducta descrita artículo 3 los importadores de alcohol metílico metanol alcohol isopropílico y alcohol propílico deberán desnaturalizar dichos precursores previo a su comercialización en el mercado local o a su exportación párrafo 1 la desnaturalización deberá hacerse en fábrica o en el caso de productores nacionales a destino en la planta o terminal del importador o bajo alguna de las modalidades de regímenes de depósito o empresas operadoras logísticas autorizadas por la dirección general de aduana siempre que estos que estas perdón cumplan con los requisitos de seguridad para el manejo de materiales inflamables la desnaturalización será un requisito indispensable para sacar el precursor de fábrica o de las instalaciones del importador párrafo 2 la desnaturalización del alcohol metílico metanol alcohol isopropílico y alcohol propílico deberá ser realizada en presencia de oficiales de la dirección general de control de droga o la dirección general de aduanas cuando corresponda en la forma que se indica a continuación a alcohol metílico metanol agregando 10 gramos de benzonato de denatonio por cada mil kilogramos o 10% de tolueno alcohol isopropílico agregando 10 gramos de benzonato de denatonio por cada mil kilogramos alcohol propílico propanol agregando 10 gramos de benzonato de denatonio por cada mil kilogramos o 20% de acetato de propilo o 20% de acetato de tilo párrafo 3 una vez completada la desnaturalización en fábrica la dirección nacional de control de drogas expedirá un certificado de libre circulación el cual será indispensable para transportar y comercializar estos tipos de precursores cuando la desnaturalización sea bajo alguna de las modalidades de desnaturalización o destino en la planta o terminal del importador o bajo regímenes de depósito o empresa operadora logística la dirección general de drogas emitirá el certificado de libre circulación párrafo 4 el alcohol etílico etanol sin desnaturalizar podrá ser importado comercializado o exportado por empresas que cuenten con licencia de licorería emitida por la dirección general de impuestos internos de conformidad con la normativa vigente sobre la materia párrafo 5 en caso de que el alcohol etílico etanol sea importado comercializado o exportado para fines distintos a la producción de bebidas alcohólicas deberá ser desnaturalizado agregándole 10 gramos de benzonato de denatonio por cada mil kilogramos en caso de que se requiera alcohol etílico etanol sin desnaturalizar para fines farmacéuticos se requerirá autorización previa del ministerio de salud pública y asistencia social debiendo indicarse el tipo y cantidad de medicamentos para cuyo uso sea requerido artículo 6 las violaciones a las disposiciones del presente decreto incluyendo las modificaciones que éste introduce al reglamento de la ley 5088 serán sancionadas según corresponda de conformidad con la ley 5088 sobre drogas y sustancia controlada de la república dominicana la ley número 3489 de 1953 para el régimen de las aduanas y sus modificaciones la ley 155 guión 17 contra el lavado de activos y el funcionamiento del terrorismo y la ley 19 guión 17 sobre la erradicación del comercio ilícito contrabando y falsificación de productos regulados envíese a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución dado el presente decreto en la ciudad de santo domingo de guzmán capital de la república dominicana a los 26 días del mes de abril del año 2021 año 178 de la independencia y 158 de la restauración luis abinadel presidente constitucional de la república dominicana muy buenos días doña raquel peña excelentísima vicepresidenta de la república dominicana además miembros de esta mesa directiva mesa de honor muy buenos días amigos de la prensa ahora vamos a proceder a una ronda de preguntas por la importancia y la relevancia del tema tratado en esta mañana les sugerimos y les pedimos que sean todos dentro del marco del tema que se ha presentado adelante por favor saludos buenos días no me está dando ok buenos días nombre y medio adelante aquí valvier y rosario de diario libre que están marcando los números en cuanto a la reducción de las ventas de alcohol como se ha reducido esto y la reducción en las recaudaciones públicas también y si está ya en algún tipo de riesgo la industria licorera en el país bueno realmente ese es un tema que nos preocupa mucho porque es algo que dentro de el acto delincuencial que se hace atentando a la vida humana que es lo que más nos afecta también se hace un daño a una industria formal una industria que marca país una industria que tienen más de 100 años establecida y que son referentes incluso de ingreso y de incidencia en todo el sector productivo nacional o sea que va más allá de lo que podemos ver con las muertes y el daño a la vida humana pero yo le voy a pedir con la anuencia de la señora vicepresidenta al director de impuestos internos que ha tenido un papel estelar en toda esta coyuntura que si nos puede dar las cifras sobre el impacto a las ventas de las industrias formales que están en este caso buenos días buen día buen día señora vicepresidenta buen día ministros directores señores de los medios de comunicación miren esto es un hecho reciente y por lo tanto la dirección general de impuestos internos en materia de recaudación no tiene todavía datos de cuál es el impacto dado que el impuesto selectivo al consumo tiene fechas específicas de tributación y todavía no ha llegado por lo tanto no tenemos en este momento una medición de cuál ha sido el impacto recaudatorio de este hecho que todavía estamos transitando adelante tras las huellas digital vicepresidente y demás ministros quisiera preguntarle al ministro de industria y comercio si tienen algún registro del tiempo que tienen esas fábricas ilegales operando en el país o si están ligadas a empresas importantes de la república dominicana por el otro lado quiero preguntarle al director de aduanas qué porcentaje de metanol y sus sustancias derribadas están entrando al país o entraron hasta este momento y al ministro de salud pública y me excusan qué medicamento es esencial para la salud que tiene que ver con esa sustancia que se está controlada en este momento es importante dejar bien claro que a donde se ha detectado a donde se han hecho los levantamientos los apresamientos los desmantelamientos son sectores de bajo ingreso muy impactados socialmente y que buscan por eso quizás alternativa barata por eso aquello de que lo barato sale caro incluso no hay registro de que las marcas tradicionales marcas fuertes industrias estables hayan estado comprometidas con elaboración o con algo que pueda afectar las exportaciones o la presencia incluso en centros más formales de diversión o de consumo hasta ahora y vuelvo y digo lamentablemente se han estafado y se han estimulado a ingerir a personas de muy bajos niveles económicos y eso no da mucho más preocupación sobre sobre la situación que está afectando por eso ustedes en las imágenes vieron alambiques que son destilerías grandes que se han encontrado en medio de de fincas y de extensiones que nadie pudo hacerse preso en ese momento y lo que ustedes vieron ahí en Baragona son Triculí y Clerén que en este caso no tenían presencia de de metanol pero que es un paso adelante si pudieran llegar a tenerlo y eso es lo que nosotros tenemos hasta hoy día y fíjense otra cosa con el accionar conjunto de esta mesa y con las instrucciones del presidente ya prácticamente han desaparecido se procedió a intervenir los mercados con la información de salud de donde venían los que estaban en ese momento afectados se intervenían las áreas y bueno se ha podido controlar y a partir del decreto esperamos nosotros entonces que no haya presencia de metanol para que se sigan dando estos eventos muchísimas gracias vicepresidenta ministros directores amigos de la prensa como es conocido de todo el metanol es un insumo que se usa para varias para varias industrias del país no necesariamente para lo que tiene que ver con alcohol adulterado entonces en ese sentido las estadísticas de la dirección general de aduana no reflejan una variación significativa en la importación de este material por eso en coordinación con el ministerio de industria y comercio y la DNCD y otras instituciones que conforman esta mesa estamos trabajando en la trazabilidad que pasa con el metanol desde que entra y entonces va a las diferentes industrias que utilizan su uso pero no hay una variación significativa en la importación de ese insumo muchas gracias buenos días vicepresidenta ministros directores amigos de la prensa lo primero es que la dosis que se encontró en los pacientes son letales es decir que todos los pacientes que se le tomó la muestra es de más de 50% de metanol pur por lo cual es letal es un envenenamiento y si tú buscas los libros de medicina no está vinculado a estas cosas es casi un elemento suicida prácticamente entonces la el mejor antídoto es tú sabes que llegar temprano que gracias a la intervención de la prensa y toda la difusión pues prácticamente como ha dicho la batón por ejemplo los últimos casos son aislados de personas muy distantes que aparecieron intoxicados pero al llegar la mayoría a tiempo el esquema si llegan antes de las 12 horas a pesar de la dosis con el tratamiento estándar de trozos de vitamina B y etanol que es el antídoto en contra de metanol pues inmediatamente se recuperan los pacientes si llegan a tiempo nosotros garantizamos por eso aparecieron las intoxicaciones pero disminuyó la letalidad ¿Alguna otra pregunta? Aquí atrás Ok Adelante Buenos días Joan Vargas del periódico El Día Dos preguntas Una Existen insumos como anticongelantes y disolventes de pinturas que poseen un alto contenido de metanol y que también son utilizados en la fabricación de bebidas irregulares como regular la venta de este producto en ferreterías y dos otro problemita es la venta de botellas rehusadas botellas que son fabricadas por el fabricante ilícito por casas licoleras conocidas y que se venden en los sectores y que también son utilizadas para envasar productos ilícitos y que son comercializadas igualmente se han acercado a esas empresas para saber qué hacer específicamente con las botellas este es un seguimiento en general que le va a dar pro consumidor con el SECON porque en ello está el registro sanitario están los diferentes registros en industria y comercio en la DGI en salud pública y es parte del proceso como muy bien usted dice son falsificaciones adulteraciones engaños que se le hacen a la gente donde no podemos comprometer a las empresas formales y es una labor ya de seguimiento como se está haciendo en estos últimos días todo eso es parte del decreto que usted y yo y yo le invito a que lo lean a que lo desmenucen y es parte del seguimiento que se le va a dar se les va a entregar una copia del decreto a la salida de aquí aquí tenemos otra pregunta buenos días Virnalice García de Super Canal 33 buenos días a la mesa directiva tengo varias preguntas la primera es aunque no veo al ministro de turismo aquí alguno de ustedes me puede responder que reportes tienen de ventas y fabricación de alcohol adulterado en los polos turísticos que pueda afectar el sector por otro lado cuántas personas han salido afectadas ya escuché que 127 personas han fallecido pero otras que han resultado intoxicadas por el consumo de alcohol adulterado que hayan quedado con algún tipo de comorbilidad ya dígase paralítico ciego porque hemos hecho reportes reportajes de personas que han resultado afectados no solo o sea que han fallecido sino que se han intoxicado y por otro lado en el decreto no escuchamos medidas drásticas para aquellas personas que continúen en la práctica de la venta de alcohol adulterado porque si bien sabemos que se han hecho otras acciones esta sin duda ha sido muy importante pero en la República Dominicana ustedes saben que la gente no va a parar de vender y de consumir el alcohol adulterado entonces cuáles medidas ustedes han establecido que sean drásticas que la gente entienda que debe parar esta práctica si primero en las áreas turísticas no hay ninguna evidencia de presencia de esta situación y ustedes eso lo pueden dar seguimiento en la prensa se ha concentrado este tipo de actividad ilícita más en el Gran Santo Domingo en el área del Cibao y bueno instalaciones que llegan en San Pedro o en Barahona pero no tanto las intoxicaciones en el área turística definitivamente no hay presencia gracias a Dios de ninguna de estas actividades en la actualidad y lo último que usted pregunta sobre las consecuencias es la ley 1719 por eso los reglamentos que no lo habían hecho las autoridades y el gobierno anterior desde junio del 2019 cuando se aprobó esa ley de ilícitos y que queda muy clara bien dura los procesos y las consecuencias que ya entonces tiene que ir de la mano de un poder que es independiente que es la justicia que tiene que actuar por eso la importancia de el trabajo en equipo que el presidente ha armado porque cuando se hace un levantamiento tiene que tener la custodia de la prueba el debido proceso el laboratorio la presentación y luego actuar la justicia y ahora es que por primera vez se está ocupando el poder ejecutivo y todos los que dependemos de ello para que se actúe con la mayor firmeza como son las instrucciones que tenemos lo otro es del secretario de salud en total 319 intoxicados hasta el día de ayer y de ahí la letalidad de 127 entonces con relación al cuadro clínico como les decía como llegan si llegan tarde es muy difícil porque llegan en coma metabólico con daño cerebral y entran directamente a ventilación mecánica y hemodiálisis lo demás si llegan a tiempo han tenido una buena evolución no hay datos de repercusión ocular todavía si tienen van a quedar con un tiempo con neuropatía periférica calambres y malestares generales que se deben recuperar usando buenas dosis de vitamina B una última pregunta aquí atrás si Omar Abrito de medios telemicro mi pregunta va para el ministro de defensa y al director de la policía nacional y es que si se está ponderando realizar auditorías principalmente artos oficiales de la institución de las instituciones para ver si los mismos pueden justificar los bienes que tienen con el salario que devenga estos a propósito de la operación caracol y si se pretenden suspender o ya han sido suspendidos los oficiales que están cuestionados por la justicia dominicana ya pedimos anteriormente que las preguntas se circunscribieran al tema pero si no pueden hablar del tema no vamos a hablar no vamos a hablar a responder solo preguntas del tema del tema que estamos tratando por la relevancia y la importancia del tema es lo único que vamos a contestar alguna otra pregunta aquí adelante gracias gracias compañera periodista en otro momento contestamos esas preguntas esta rueda de prensa esta rueda de prensa es para contestar preguntas vinculadas con el tema que estamos tratando adelante buenos días buenos días a la vicepresidenta de la república y con ella a todos los ministros que la acompañan Wilson Pérez de noticiero popular del periódico acento quisiéramos saber al ministro de industria y comercio con relación a la ley 1719 que regula ese ministerio y que pone en manos de este la mayor responsabilidad en lo que tiene que ver con la política de erradicación de los ilegales de los carburantes el artículo 10 de esta misma ley pone en manos de un consejo consultivo entre los que lo preside la procuradora general de la república a los fines de asesorar todas las políticas que tengan que ver con el tema entonces quisiéramos saber si ya usted en ese anteproyecto de reglamento que le va a someter al poder ejecutivo al presidente de la república si pudiéramos saber alguna de las generalidades de este reglamento a los fines de erradicar lo que es lo trasiego ilegal de 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 la república y estuvo un tiempo abierto a los debates luego con el apoyo de diferentes instancias público y privada principalmente por el AIRD se ha sometido aquí yo le voy a pedir que como pasó ese proceso abierto de discusión que esperemos ya que que se el poder ejecutivo en la figura del consultor jurídico termine el proceso antes de nosotros anunciarlo oficialmente bueno muchísimas gracias con esta termina la ronda de preguntas señoras y señores agradecidos de que nos acompañe en esta rueda de prensa muchas gracias